... Estamos contentos Villarruledo, ¿sí o no? El mejor carnaval de Castilla-La Mancha, no Miguel. Muy buenas tardes, efectivamente el mejor carnaval de Castilla-La Mancha, escogido o en este caso elegido por los televidentes de Castilla-La Mancha Televisión. Y como dice Loli, estamos de enhorabuena, Sofía. Hola, buenas tardes a todos. De enhorabuena no solo por ser el mejor de Castilla-La Mancha, sino también uno de los mejores de España y, ¿por qué no decirlo? El mejor, iba a decir yo eso, Miguel, que el mejor carnaval de Castilla-La Mancha, no, este es el mejor carnaval del mundo y lo vemos aquí en este escenario. Bueno, nosotros no teníamos ningún tipo de duda y otra vez ha gustado a corroborar Loli Domínguez. Muy buenas tardes. Bueno, vamos a disfrutar de una gran tarde de inauguración oficial de nuestro carnaval. Bueno, pues las cámaras de Televisión Castilla-La Mancha, que nos acompañan, bienvenidos todos los que estáis aquí en el Gran Teatro y los que estáis en casa, pues también nos estáis viendo en directo a través de las cámaras de Canal 4 Televisión, empresa patrocinadora de nuestros carnavales, junto a Radio Humor y Villa Fibra Telecomunicaciones. Miguel Parreño, Sofía del Prado, un placer compartir escenario con vosotros. Igualmente, vamos a disfrutar y mucho, Sofía, de estos carnavales. Espero, seguro, estoy convencido de que vamos a disfrutar mucho de estos carnavales, diez días por delante, para pasarnos lo de lujo. La verdad que ha sido un año largo hasta que por fin han llegado, así que espero que hayáis guardado fuerzas durante todo este año para ahora, pues, darlo todo en estos diez días y disfrutar de nuestro carnaval. Bueno, vaya lujazo también que tengo yo, eh. Estoy bien rodeado, eh. Yo creo que sí. Muy bien rodeado voy a estar en estos carnavales. Bueno. Destacar, Miguel, por supuesto, la presencia de nuestro alcalde, miembros de la corporación y, por supuesto, don Pedro Antonio Ruiz Santos, delegado de la Junta. Bienvenido. Bueno, pues, bienvenidos a todos. Un aplauso para ellos, claro que sí. Y podemos empezar ya. Yo creo que sí. Empezamos. Pregón del Carnaval 2016, este año a cargo del Colegio Giner de los Ríos. ¡Abelante! ¡Los marchosos de la tiza! Buenas tardes, Villarobledo. Buenas tardes, carnavaleros y carnavaleras. Escuchad a estas pregoneras y pregoneros. Atención, que vienen a decir que nuestro carnaval es el mejor del mundo entero. Empezar un pregón suele ser complicado, pero no lo hemos pensado. Y así, sin darnos cuenta, ya lo hemos hecho. Esperamos no alargarnos mucho y hacer que pasemos un rato agradable y hasta divertido. En primer lugar, queremos decir que es difícil transmitir el orgullo y la alegría que supone para nuestra comunidad educativa estar esta tarde pregonando la magia de nuestro carnaval. Y, por supuesto, una gran responsabilidad por hacerlo bien y estar a la altura de lo que merecen estas fiestas. Gracias, Villarobledo, por invitarnos a estar aquí arriba. Aunque no es fácil explicar que nos gusta lo que nos gusta y que queremos lo que queremos, sí resulta fácil saber que el carnaval de Villarobledo nos gusta y lo queremos. Por eso, en los momentos actuales, con la crisis a cuestas, que llegue el carnaval es reconfortante. Y es que es una de las pocas fiestas que, aun necesitando dinero, no depende más que de la imaginación y creación de las personas. Aunque sea con cuatro trapos, se puede confeccionar un disfraz y no hace falta gastar un dineral. individualmente, en parejas, en grupos, en peñas, en comparsas, en charangas o como simples espectadores, todos los ciudadanos hacen del carnaval la fiesta popular por excelencia y con un marcado carácter lúdico del que nadie puede escapar. El carnaval es una fiesta colectiva, hecha por todos y para todos. En ella, la mayoría hemos bailado, reído, cantado y hasta enamorado. Pero a la vez es un sentimiento individual. Cada uno lleva dentro un carnaval hecho a su medida. Es lo importante, nadie es más que nadie. Todos unidos y de forma individual hacemos el carnaval. En el carnaval estamos y nos encontramos todos, guapos y feos, guapas y más guapas. El delegado de gobierno disfrazado de cocinero, el alcalde disfrazado de torero, el jefe de policía disfrazado de domador, una directora vestida de mis de la Casa Parra, maestro, maestras, padres y madres disfrazado de generales y princesas, alumnos y alumnas vestidos de piratas y arlequines. En fin, todos cambian su actividad diaria por la elegida como disfraz. Esta singularidad da grandeza al carnaval. Esto, que debería ser una característica de la vida, ponernos en el lugar del otro, procurando la igualdad, se produce en el carnaval. El color, la fantasía, la ilusión, la burla y la crítica respetuosa, los confetis, las serpentinas, todo nos tiene que ayudar a que olvidemos por un día los problemas. Nos gustaría que el carnaval nos sirviera para que todos en nuestra ciudad tengamos una postura abierta, libre, alegre y no solo en estos días, sino durante todo el año, que sea parte de la cultura que nos iguala. Al escribir este pregón, se nos vienen a la cabeza conocimientos y recuerdos de otros tiempos. Por esto, queremos contar un pequeño cuento, el carnaval de Villarrobledo. Érase que se era, por tierras castellano manchegas, por la zona de Albacete, una ciudad llena de vidos, llena de hornos tinajeros y tinajas, abierta y campechana, siempre dispuesta a acoger a todos y que además tenía mucha alegría y le gustaba celebrar las fiestas. Esta ciudad es Villarrobledo. Al final de la Edad Media, para recibir a Doña Cuaresma, aparecen unas fiestas participativas de todos los ciudadanos, hechas por ellos y para ellos. Con el tiempo, los bailes en casinos, los bailes en talleres tinajeros, los bailes en teatros, en el Teatro Navarro, en la Sociedad Socorros Mutuos La Prosperidad, el círculo mercantil e industrial, la Unión Agraria, reunían un gran número de máscaras para bailar y pasar unos días de fiesta. También se hacían visitas de máscaras a domicilio particulares. Se bebía, comía, cantaba y danzaba con una única norma, no quitar la máscara a los disfrazados. Después, aparecen los bailes de asalto, populares y a altas horas de la noche. Pero, como para todo, la guerra civil supuso un paréntesis. Pronto, con permiso gubernativo, se retoma en locales cerrados como los citados anteriormente. Así, con no pocos, ¿A que no me conoces? Se llega a 1980. Aquí queremos hacer especial mención a la Troya, actual Antras y a la Corchea. Al principio, sin orden determinado, aparecieron las comparsas en la calle. Inmediatamente se acuerda crear una asociación Amigos de Carnaval y se organizan desfiles en la calle. Después, un poco más cercano en el tiempo, se pensó en un desfile de niños y niñas. En los colegios, maestros y maestras, asociaciones de padres y, sobre todo, las abuelas y las madres de estos niños y niñas, comenzaron lo que hoy es el orgullo y envidia de cualquier carnaval del mundo. Sin pensarlo mucho, se echaron a la calle y, año tras año, de marineros, panochas, marionetas, perritos dálmatas, jardineros, pescadores y un sinfín de disfraces, salen a la calle a disfrutar y a hacer disfrutar a todo el mundo. En este apartado aparece nuestro centro educativo, Don Francisco Giner de los Ríos, manteniendo su participación hasta la actualidad, con el nombre de los marchosos de la tiza y otros nombres, como los duendes y los retozones, cuando salían con barsas separadas de educación infantil. Finalizamos esta parte con un colorín colorado, este cuento no está acabado. Vamos a poner ahora un pequeño resumen de material gráfico de nuestros disfraces de carnaval. Adelante. Gracias. ¡Gracias! 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 Esa está, esa está, yo voy a entregar por siempre. Olé, olá, el Flamengo está botando para quebrar. Olé, olá, el Flamengo está botando para quebrar. El Flamengo está botando para quebrar. Olé, olá, el Flamengo está botando para quebrar. Olé, olá, el Flamengo está botando para quebrar. ¡Gracias! 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 Se entrega la Máscara de Oro y se pergona nuestra fiesta de carácter nacional. Con esto comienza la Semana Grande. Por cierto, que la única semana del año con 11 días es la de nuestro Carnaval. Llega seguidamente el primer sábado. Celebramos el desfile local de los mayores. Originalidad y colorido en nuestras comparsas. Grupos, parejas e individuales. Aparece el primer domingo, día especial, el momento espectacular del gran desfile infantil. El trabajo de miles de personas aparece en la calle, teniendo como protagonistas a los más pequeños, al futuro de nuestra fiesta. El lunes, el rastrillo. Auténtico derroche de originales ideas y mucho humor. El martes, día del orgullo manchego. Solidario y con nuestros antiguos trajes manchegos. El miércoles, entierro de la sardina. Final del Carnaval en todos los lugares. Y Ecuador en el nuestro. El jueves, con la gran chocolatada por la tarde, para todos los niños y el desfile del concurso de bodas, que cada año se supera y se está convirtiendo en parte especial de la fiesta. El viernes, nuevamente, el gran desfile infantil. Este día, con nuestras comparsas y algunas regionales. Otra vez en la calle, con la goma espuma, la madera, el hierro, el papel y miles de puntadas sobre miles de metros de tela. En el segundo sábado, se realiza un maravilloso desfile local y regional de adultos, en el que desfilan afamadas comparsas de la región. El segundo domingo, el de la resaca, el de guisar las típicas gachas y desgustarlas, cierra nuestro carnaval. Mención especial se merece en las tardes, durante toda la semana. Por las tardes, la ciudad se ve inundada de niños con sus máscaras, disfraces, maquillajes. La plaza Ramón y Cajal se engalana de luz y color todos los días, con música, con cursos y juegos. Y las noches, todo está permitido. El descontrol controlado atrae a miles de personas a la misma plaza. Nuestra maravillosa Plaza Vieja. Lugar de encuentro de todas las actividades nocturnas. La mayor seña de identidad de nuestro carnaval, junto con el desfile infantil, es la forma de vivir la noche en la calle. Y la forma de compartirlo con propios y extraños. Cada uno con una actividad distinta, sin descanso, con disfraces, máscaras y más máscaras. Con gran originalidad y belleza. Con orquestas, bailes, concursos. Bajo una carpa que ayuda a paliar los rigores del tiempo. Con esto podemos decir, colorín colorado, este cuento se ha acabado. Vale, 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 venga, para ti. Es que quiere acabar y todavía no. Vamos a ver. Todavía tenemos cosas que contar más de nuestro carnaval. Nos gustaría que, al igual que en la escuela, todos en el carnaval siguiéramos unas normas que nos ayuden a disfrutarlo en buena convivencia. Vamos a referir diez de obligado cumplimiento. Venga, vamos con la primera. Será que hay que disfrazarse todos los días, aunque sea de tajá, de sarmientos o de gavillera. Como segunda, decimos que el carnaval debe ser alegría. No vale estropearlo con enfados. Muy bien. Vamos con la tercera. Hay que respetar a todos sin distinción de sexo, nacionalidad, religión, o a los que sean forofos del Club Polideportivo del Villarobledo, del Club Amigos de Balonmano o del CBV. Muy bien. Como cuarta, nadie es más que nadie, sin distinción de disfraz o máscara. El carnaval tiene que unir a Valentines, a Albertos, a Marios y a Matutes. Manutes, perdón. En la quinta, no vale empujar a nadie, aunque temes mucho o te falte bebida, a no ser que sepas bailar y hagas remolinos. Como sexta, tenemos que reírnos de nosotros mismos y también de los demás, o al menos con ellos. En la séptima, no hay que coger el coche, si sabes que te vas a disfrazar de lo que hemos dicho en la norma número uno. Debemos utilizar el transporte público, autobús o el taxi del tono. Como octava, es obligatorio agradecer a los que forman parte del desfile con aplausos, aunque haya que dejar los vasos en el suelo por un momento, o las pipas. En la novena, hay que llorar mucho, pero solamente de risa. Y como décima, cuidaremos nuestra ciudad. Trataremos que el centro de la misma esté todos los días luminoso y lleno de color. Y como tú dirías, Mari Carmen, estas diez normas las vamos a resumir en dos. Amarás al carnaval, sobre todo a las fiestas, y respetarás a los carnavaleros como a ti mismo. Si las cumplimos, además de divertirnos y pasarlo muy bien, estaremos contribuyendo a desarrollar valores sensibles como el placer y la alegría. Valores útiles como la capacidad y eficacia. Valores vitales como la salud y la fortaleza. Valores éticos como la belleza y la elegancia. Valores intelectuales como la verdad y conocimientos. Y valores morales como justicia, libertad y tolerancia. Y creemos que debido a nuestra condición de padres y de maestros, tiene suma importancia trabajarlos. ¡Venga, dejaros ya de normas que no nos dejáis ni en carnaval! Estas maestras... Para ir terminando, queremos agradecer el trabajo de todos los que, mientras los demás se divierten, ellos cuidan de que todo salga bien. Acuaria civil, servicios municipales, policía, limpieza, organización, servicios sanitarios, turroja, protección civilos, turroja, protección civil. ¿Tienes que hoy estemos nosotros pregonando el carnaval? Todos somos pregoneros, no solo los miembros de nuestra comunidad educativa. Somos todos los colegios, todos los ciudadanos. Y nos consta que el boca a boca, fuera de nuestra ciudad, transmite día a día la alegría e importancia de nuestra fiesta nacional. El carnaval, ¿eh? Y aunque dicen que los carnavales más grandes del mundo son los del Río de Janeiro, Santa Cruz de Tenerife, Venecia, Las Palmas de Gran Canarias, Cádiz, Herencia... Nosotros tenemos claro y queremos deciros que el carnaval más participativo y en el que más se disfruta, ¿dónde es? ¡En el de Villaroblado! Y eso que no estamos exagerando. Por este motivo, debemos seguir colaborando todos y tratar de conseguir que sea declarado de interés turístico internacional. Además, queremos recordar a las personas que han contribuido y contribuyen a la grandeza de nuestro carnaval. Sin hacer notar el sexo, organizadores, diseñadores, portadores, modistas, maquilladoras... Refiriéndonos a los colegios, desde aquí, un reconocimiento para todos. Los maestros, padres, alumnos, limpiadoras, el conserje... Y un recuerdo para los que nos faltan, especialmente a las maestras de nuestro cole, Consuelo y Monchi. Un fuerte aplauso para ellos. Por último, y para terminar, queremos destacar la música. ¿Qué sería el carnaval sin música? Las charangas con sus canciones, sus instrumentos, su humor y su puesta en escena son un pilar fundamental en el carnaval. Acompañan en los desfiles y aparecen en cualquier esquina. Los equipos de sonido llenan de música toda la ciudad. Las orquestas nocturnas animan hasta estas horas de la madrugada. Nuestra comunidad educativa os quiere delitar con esta música de todos conocida y que esperamos que la acompañéis. En esta actuación todos pueden... No, deben cantar, tocar las palmas, hacer fotos y hasta bailar. Esperamos que os guste. Gracias. 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 Este año estamos. que llegue ya este domingo para ver a todos nuestros colegios desfilando en el primer desfile infantil. Sofía, un momento de agradecimientos. Pues si yo quiero agradecer a Cloe por haberme vestido tan guapa esta noche. Y yo quiero agradecérselo a Terra Woman. Bueno, señor alcalde, te llamamos al escenario, vamos a proceder a la entrega de esta bonita placa a este Colegio Giner de los Ríos. ¡Fuerte aplauso, los marchosos de la tiza! ¡Fuerte aplauso, los marchosos de la tiza! Gracias a todos y que lo disfrutéis. Un mundo enano, enano, estamos mano a mano, solo hace falta el amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. Bajo el mismo sol. ¿Qué pasa, J-Lo? Sácalo, malo, malo, no digas paro, paro, vale la pena mi amor, la pena mi amor. No hay fronteras, será lo que tú quieras, lo que tú quieras, amor, se puede amor. Yo quiero que este sea el mundo que conteste, del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. 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 Ahora los vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol. Majo el mismo sol. Ahora los vamos y juntos celebramos, aquí todos estamos, bajo el mismo sol, bajo el mismo sol. Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con las entregas de las máscaras de oro. Vamos con AFA, Miguel. Bueno, pues vamos a empezar con las máscaras de oro. Hemos conocido ese pregón extraordinario a cargo de los marchosos de la tiza. Y ahora, como decía Loli, pues vamos ya con la primera máscara de oro. Una máscara de oro que este año, bueno, hay que destacar que se van a dar dos. Una a nivel colectivo y otra a nivel individual. Y vamos con la primera de ellas, que es concretamente a las asociaciones de personas con Alzheimer y otras demencias, AFA Villarrobledo. En nuestro carnaval no puede pasarse por alto el trabajo que vienen desarrollando diferentes colectivos durante la fiesta grande de nuestra localidad. Uno de ellos, de esos colectivos, es la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, AFA Villarrobledo, que hace unos años, entre otras actividades, decidió poner en marcha su comida solidaria. Una de esas actividades, como digo, todos los martes de carnaval, Día del Orgullo Manchego, en la Carpa de la Plaza Vieja, se celebra este evento en el que, en su preparación, intervienen numerosos socios, voluntarios y trabajadores, siendo un ejemplo de compromiso y trabajo, un equipo y una de las señas de identidad de esta asociación. Entre todos se consigue que la organización sea excelente. Es una actividad ya tradicional, esta que reúne aproximadamente a un millar de personas y que permite sensibilizar a la sociedad sobre esta grave enfermedad y los cuidados que necesitan las personas afectadas y sus familiares para vivir con calidad y dignidad. La comida, bueno, pues ya saben, se celebra, como decíamos, todos los martes de carnaval. La Asociación de Alzheimer tiene una presencia activa en el carnaval de Villarrobledo desde hace más de 15 años, potenciando nuestras raíces y tradiciones a través de la venta de indumentaria y artículos manchegos. Desde la asociación se congratulan de haber sido el germen de ese gran día del orgullo manchego de nuestro carnaval. Vamos a ver, en primer lugar, un vídeo de esta asociación, como decíamos, la Máscara de Oro Colectiva de Villarrobledo. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 En 2002, ya establecido en el programa de carnaval el Día del Orgullo Manchego y con una caravana, caseta como la llamamos, pusimos a la venta blusas, gorras, boinas, faldriqueras, garrotes y desde 2009, con la creación del taller de costura formado por voluntarias solidarias, creativas y hábiles, empezamos a ofrecer ya toquillas, faldas, enaguas, pololos, fajines, alforjas y como colofón la creación de nuestras populares mancheguitas, embroches, llaveros, imanes, pañuelos, rodillas, belenes y nuestra marca quiere una manchega como un homenaje a la mujer manchega, a nuestras madres, a nuestras abuelas y al grupo de personas que un día se unieron para formar esta asociación. En 2010, organizamos la primera comida manchega solidaria como actividad que da la bienvenida al Día del Orgullo Manchego y que con la entusiasta participación de nuestros paisanos, nos da la oportunidad de compartir un menú manchego y divertirnos. El buen humor y la simpatía impregnan todo el rato el gusanillo carnavalero de los asistentes, que el año pasado se acercaron a los 900. Este año ya será la séptima. ¿En qué casa no hay un pañuelo, una blusa, una mancheguita? Y poco a poco, a lo largo de estos 15 años, prendas y objetos manchegos han ido impregnando e incorporándose a nuestros atuendos y trajes de carnaval. Y lo más emocionante y esperanzador, cuántos niños y bebés lucen atuendos manchegos. Es una semilla que se va extendiendo y serán el pilar que afiance nuestra identificación como manchegos. No solo en nuestro carnaval, también en otros ámbitos. La llama ha aprendido. Siempre en las actividades relacionadas con el carnaval que hemos organizado a lo largo de estos años, hemos tenido como objetivo que sirvan para reconocernos, para revivir nuestras tradiciones, nuestros valores y costumbres que nunca debieron quedar tan escondidos. Y en ello estamos. Nos queda mucho camino por recorrer y seguiremos proponiéndonos nuevos logros que abarquen más aspectos de nuestra historia, como el habla, la música, el baile o la gastronomía. Seguimos empeñados en que el orgullo de ser manchegos abarque todo el año. Nuestro agradecimiento a la Junta de Comunidades, la Diputación Provincial, obras sociales de entidades bancarias y, en especial, a nuestro ayuntamiento, que con su apoyo hacen posible que podamos desarrollar nuestros proyectos y organizar las actividades de sensibilización que realizamos, como son las de carnaval. A los socios, los familiares, trabajadores y voluntarios, que de forma tan exquisita desarrollan su trabajo en nuestro centro y colaboran de forma incondicional en todas las actividades que desarrollamos. Al taller de costura, que es un referente como un ejemplo de voluntariado. A los medios de comunicación, porque con vuestro apoyo dais visibilidad y difusión a la tarea que realizamos. A las empresas y comercios, peñas, comparsas y particulares. Y a todos los paisanos de Villarrobledo, un pueblo solidario que siempre nos apoya y nos animáis a seguir trabajando. Aplausos Dedicamos esta distinción a todo el pueblo y a los más importantes para nosotros y por los que trabajamos. El colectivo que representamos, que son las personas afectadas por una demencia y sus familiares cuidadores. Y también queremos dedicarlo a Pedro Martínez Aro, que tanto trabajó como socio primero y desde la Junta Directiva después por esta asociación. Será para siempre un referente para nosotros como ejemplo de voluntario. Un aplauso. Un aplauso. En las personas con Alzheimer o cualquier otra demencia, sus recuerdos y sus vivencias, la esencia de su persona se va difuminando en una niebla cada vez más densa. Y conocedores como somos, de que recordar, tener memoria es algo imprescindible, os animamos a cuidar nuestros valores, nuestras costumbres y tradiciones manchegas, para que nunca, nunca se pierdan en la niebla espesa del tiempo. Y os deseamos que en estos días haya diversión a tope en estas fiestas de carnaval tan singulares y espectaculares que tenemos, donde la creatividad y el ingenio danzan a sus anchas. Muchísimas gracias. Fuerte ese aplauso. Enhorabuena para AFA, Máscara de Oro Carnaval 2016. Entrega nuestro alcalde Alberto González. Bueno, pues enhorabuena para AFA. Sin duda alguna un reconocimiento más que merecido, como decíamos anteriormente. Y bueno, pues todos, que evidentemente se ponen en esta foto, que quedará evidentemente para la posteridad, porque AFA es, desde hoy, Máscara de Oro del Carnaval de Villaruledo. Y eso no es cualquier cosa. Fuerte aplauso para ellos. Bueno, pues seguimos, continuamos. Vamos con la siguiente Máscara de Oro para José Luis Pérez Montero, El Caja. Y de él nos va a hablar Sofía. Pues sí, poca... Como decía, poca presentación necesita, ya que creo que todos le conocemos, pero para el que no, pues vamos a hablar un poquito de él. Su trabajo ha servido para promocionar y dar valor, más aún si cabe, al Carnaval de Villaruledo. No solo a través de la elaboración de sus diferentes videoclips, sino por su participación en todos los actos carnavaleros que se programan durante estos días. El Carnaval es de interés turístico nacional gracias a gente como él. Pocas personas tienen su poder de convocatoria. Gracias también al importante número de colaboradores que, ante todo, les bordan creatividad, lo que les hace tener el cariño de toda nuestra ciudad. Por ello, hay mucha gente en Villaruledo que se implica en la elaboración de los videoclips y todo lo que ellos ingenian. El tema se llama La Larga Espera y es un tema musical que versiona uno de los grandes éxitos de este verano en nuestro país y en todo el mundo, que es la hozadera de mar, canzon y gente de zona. Que es una versión que se ha transformado a nuestro idioma, al idioma manchego, al idioma villarroletano, manchego, al idioma villarroletano. Y hace coincidir con el de Villaruledo declarado de interés turístico nacional. Bueno, sin más dilación, creo que todos estamos esperando ver el estreno mundial. Así que, por favor, un fuerte aplauso por el gran trabajo que... Vamos con el, como dice, La Larga Espera, estreno mundial. La Larga Espera, estreno mundial. coche a tronchar el trompeo por el ardero ya llego esta noche me llevo el favor nos faltan horas ya sale el sol de carnaval y vamos tú y yo y se acabó esta marcasera esta noche me llevo el favor la plaza vieja hasta los toques hacemos el invierno primavera mi pueblo está ya listo, el mundo está celoso la tierra del Quijote entre el Provencio y Tomellos y en febrero no es casual desde fuera nos extraña nada puede salir mal la fuerza nos acompaña nos vemos todos los días me llamas por mi motel pero esta noche es fijo seguro que no me conoces y se acabó esta la casera y se acabó esta la casera esta noche me llevo el favor esta noche me llevo el favor la plaza vieja hasta los toques la plaza vieja hasta los toques la plaza vieja hasta los toques hacemos el invierno primavera en carnaval y vamos tú y yo y se acabó esta la casera y se acabó esta la casera y se acabó esta la casera esta noche me llevo el favor esta noche me llevo el favor decimos muchismo usamos tranchete nos gusta el brasero provincia de Albacete y aquí en los carnavales los queridos lunes no existen no existen no puedo sales 11 días decimos los toques y se acabó esta la casera y se acabó esta la casera el ardero ya llegó desde el día este año la plaza vieja hasta los toques hacemos el invierno primavera En carnavales, vamos, tú y yo. Y se acaba esta larga estera. En carnavales, vamos, tú y yo. Los amistados los requieran. Esta noche me llevo a favor. La plata vieja hasta los colores. Ya sale el sol. Hacemos el invierno o primavera. En carnavales, vamos, tú y yo. En carnavales, con carnavaleras. Sí, dime si vienen con este contraje, chaval. No se hagan más. No vamos de carnaval. ¡Grafa! ¡Grafa! Sí, ya te lo he dicho. ¡Villa Robledo! Ya sabes. Vale lo que quiero. Fuertes aplausos. Bueno, espectacular ese vídeo que estábamos esperando. Al final ha merecido la pena, la larga espera. Siempre llamamos al escenario a José Luis Pérez Montero, El Caja, Máscara de Oro, Carnaval 2016. Entrega a nuestro alcalde Alberto. Venga, José Luis, El Caja, José Luis Pérez Montero, El Caja. Fuerte aplauso para él y para toda la gente que participaron en este maravilloso vídeo. Por supuesto, no puede subir él solo. Tiene que subir con ese grupo de personas con los que les ayudan, colaboran con él. Y en definitiva, este año yo creo que ha sido todo el pueblo prácticamente. ¡Enhorabuena! Por supuesto, que no se nos olviden ni Pedro Moreno, que ha hecho una labor espectacular. Y por supuesto, Carlos Martínez, que ayer estaba, o era huevo de oro, y que hoy también está por aquí. Bueno, pues, como digo, fenomenal ese vídeo y ha merecido, como decía, la larga espera. La pena. Cada año mejor. Gracias. Hola. Voy a decir unas palabras rápidas. Sujetadme esto, pero no os la quedéis. A Pedro, a Pedro, que es el más. Vamos a ver. Me voy a quitar esto. No soy maranzo ni, ¿eh? Gracias, mami. Gracias. Va a ser algo rápido. Los ensayos en mi casa en 40 minutos estaba ventilado. Bueno, buenas noches. He visto que la máscara es de oro. Real. A mi familia le va a dar una alegría importante. Quería decir, vamos a ver, lo primero, felicitar a AFA por su máscara tan merecida. Gracias. Y hoy es un día de agradecimientos. Tengo que agradecer a mucha gente el estar aquí. Lo primero a mi compañera de trabajo, Luisa, que le habría encantado venir, pero por sustituirme y poder venir yo. Así que, Luisa, gracias. Gracias también por haber pensado en mí para lo de la máscara, por haber decidido que fuese yo. Sé que hay mucha gente que se la merece, pero estoy muy contento que haya sido a mí. También importante a Chemi, a Belardo y la gente de la Casa de la Cultura, que el año pasado tuve la oportunidad de hablar y se me olvidó decirlo. Y este año digo, me lo apunto. Porque hacen una labor importantísima. Si no, no se oía, no se veía, no sé nada. Por supuesto, a mis compañeros, a las chicas que nos acompañan, a la familia, a los amigos, a todos los que han colaborado y hacen posible el carnaval. Y también a esa gente que colabora, antes los de Giner lo han explicado mucho mejor, de policía, guardia civil, limpieza, tiene una labor súper importante que no se ve, pero que es clave. Es muy especial, Giner era mi cole, me dan la máscara, Giner, o sea, bien. También quiero nombrar a una persona especial que es Pilar, la mujer de Gardu, que fue la que empezó en el grupo lo de la máscara. Contigo empezó todo. Contigo empezó todo. Y decir simplemente que me hace mucha ilusión compartirla con AFA, me hace mucha ilusión ser el sucesor de Don Juan, que se la dieron el año pasado, de un carnavalero de primera. Le llamamos todos sus alumnos Don Juan y me lo dijo, me he quedado con Don Juan y es que fue profesor de mi educación física, nos dejaba el 90% de las clases juego libre y lo tratamos como un caballero, como tiene que ser. Bueno, me hace mucha ilusión, como decía, porque es el sitio donde he pasado mi vida, donde he nacido, crecido, estudiado, donde me he enamorado, donde vivo. Es muy bonito que tu gente, la que comparte contigo si hay fiesta, si hace frío, si llueve, si las cosas en general van bien o mal, te reconozcan en algo bueno. Y esto creo que es algo, para mí por lo menos, muy bueno. Es un premio al carnaval, a la fiesta más grande que creo que tenemos en Villarrobledo. Es un premio a la creatividad, al trabajo, no el mío, el de tanta gente. Ha sido increíble para mí ver tanto mensaje en las redes sociales, apoyándome, diciéndome cosas, eso para mí ha sido yo un premio en sí. Tienen mucha culpa, hay que reconocer que mucha culpa de esta máscara la tienen los vídeos, por muy cachondo que pueda ser el traje del Papa o de Julio Iglesias, o cuando me disfracé de Valentín o de Pedro Antonio y puntuaba lo del mercadillo, como si fuesen ellos, pero hay que reconocer que la máscara viene por los vídeos, por lo que llegan, llegan más allá de... Hay gente del Provencio que me ha dicho que lo ha visto, gente de... O sea, espectacular. Sin venir en su pueblo, ¿eh? Entonces, como sé y soy consciente de que parte de esta máscara importante es por los vídeos, la máscara no es mía sola y creo que hay bastante gente a la que le pertenece un trozo de la misma. Es cierto que hay que tener una idea, hay que desarrollarla, hay que quedarse alguna noche sin dormir, pero es muy difícil, por no decir imposible, si no lo hace con un grupo de gente como el que me apoya. Empezando por Pedro, Morenavar, para nosotros ya Morenavar, con el que en una de nuestras conversaciones, que ya han sido muchas, ya que somos amigos desde que teníamos 4 o 5 años, surgió la idea del videoclip primero del Venta al Carnaval y la hemos llevado a cabo hasta hoy. Como digo, empezando por Pedro, pero sin olvidarme del resto del equipo, Toro, Mochi, Gato, Gardu, Antonio, Carlos, Rodolfo, que este año no nos ha acompañado, pero el año pasado hizo una labor fantástica, el Sarmentador, que ya se ha convertido en un fijo, aunque ni lo conozcamos, no sabemos ni cómo se llama, pero él viene, grabamos con él y tan contentos. Por supuesto, sus novias, sus mujeres, nuestra familia, sin ellos era completamente imposible, ni física, ni anímicamente. Ya queda poco, ¿eh? Quiero hacer una mención especial a Lourdes, que es la primera que evalúa cada cosa que se me ocurre. Antes era mi madre y mi hermana Maru, pero ahora, como vivo con Lourdes, es ella. Gracias por el aplauso en cada frase, me encanta. Vale, vamos a ver. Por aquí va. Y también parte de esta máscara, por supuestísimo, pertenece a la gente de Villarrobledo, que desinteresadamente acude a hacer realidad nuestras locuras simplemente por amor al carnaval. Es verdad que llevamos mucho ganado con lo que aquí gusta el carnaval. Lo comprobamos en cada mensaje que nos ponen, en cada cosa que colgamos en Internet, que rápidamente corre por las redes en apenas minutos. Es una pasada. Independientemente, gracias de corazón por vuestra colaboración, por hacer realidad este pequeño sueño, por y para el pueblo. Gracias también a todos aquellos que nos han echado una mano para llevarlo a cabo. Muchas, no las quiero decir porque ahora mismo me dejaría alguna y estaría feo, pero hay mucha gente que nos ha ayudado. Vares, ayuntamiento, particulares, que nos ceden sus locales, lo que haga falta. Y es muy importante. Luego, con más detalle, cuando colguemos el vídeo, pondremos a esa gente para que se sepa. Y también a esa gente, como veis, hay muchos cameos de gente muy conocida del pueblo. Y les agradecemos de corazón que estos artistas de a pie de nuestro pueblo nos hayan querido acompañar en estas ideas. Ya casi para acabar, quiero pedir disculpas una vez más a todos aquellos que no salís en el vídeo. Gente muy cercana a mí, con los que no era falta que me justifique, como mi cuñado Luis, como mi amigo Agustín, mi gran amigo, que si os habéis buscado habréis salido locos porque no estáis. ¿Vale? O sea, no le deis más vueltas. Ya lo hablaremos. Pero, sobre todo, a la gente que no conozco, sé que hay muchos, muchos niños que se esperaron para que les grabásemos. Y al final, había muchas imágenes, poco vídeo y no hemos podido sacar a todos. Hemos intentado, eso sí, sacar a mucho más gente de la que pensábamos. Y espero que por lo menos os haya gustado. Lo que decía, espero que os haya gustado, al menos tanto como la ilusión que tenemos por que así sea. Y poquito más, para Villarrobledo, muchas gracias. Para mi grupo de comunio, que son el 98% del Madrid, quería hacer un detalle. Gracias, Villarrobledo. Y vente al carnaval. Bueno, pues enhorabuena. José Luis Pérez Montero, el Caza. Bueno, pues vamos ya a proceder a la inauguración oficial por parte de nuestro alcalde. Llamamos al escenario a la primera teniente de alcalde, Rosario, y a la concejala de festejos, Trini, por favor. Bueno, pues vamos a ir ya con esa inauguración oficial de nuestro carnaval, con el saludo del alcalde Alberto González. Y bueno, pues qué decir de esta gente que baja ahora del escenario, Sofía, Loli, creatividad, ingenio, lo tienen todo. Esta es la gente que hace grande el carnaval de Villarrobledo, gente así como el Caja, todos sus colaboradores. Y hay de estos muchísimos en Villarrobledo. La verdad que sí, es el tercer año que vemos un vídeo como este y bueno, supongo que irán creciendo y sorprendiéndonos cada año más. Alcalde, el momento de inaugurar el carnaval. Muy bien, buenas noches. Ayer pensé en los Juanes que no llegaba hoy y he tratado de cuidarme la voz para poder dirigirles unas palabras. Saludo a Pedro Antonio y al delegado de la Junta en la provincia de Albacete. Gracias por acompañarnos, Pedro Antonio. Por supuesto, a los miembros de la corporación y a los principales que sois los carnavaleros y carnavaleras de Villarrobledo. Gracias a vosotros podemos decir hoy que además de tener un carnaval de interés turístico nacional, hoy ya somos el mejor carnaval de Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que es el saludo de José Román. Me ha dicho que os mande un saludo y un fuerte abrazo. Mirad, esta semana en varios medios de comunicación, en muchísimos medios de comunicación, me preguntaban, alcalde, ¿por qué el carnaval de Villarrobledo es uno de los mejores de España? Y yo les he dicho que, a mi modo de ver, por tres cosas fundamentalmente. Porque tiene cantidad, tiene calidad y tiene universalidad. Tiene cantidad... Tiene cantidad porque no hay ningún carnaval en España que dure once días. Empezamos ayer con los Juanes y hoy estamos en este acto de inauguración. Pero es que tiene calidad, tiene muchísima calidad en todos sus desfiles. En el desfile regional, en el desfile de mayores de mañana, en el desfile, sobre todo, no hay ningún desfile infantil como el de Villarrobledo. Pero es que tiene calidad desde por la mañana a mediodía, por la tarde y sobre todo por la noche. Tiene calidad en los individuales, en las parejas. También decía yo hoy que me gustan mucho los binomios. Esta semana también nos disfrazaremos de algún binomio. Pero tiene muchísima calidad porque todo el mundo es una ciudad universal para el carnaval. Todo el mundo en esta ciudad se disfraza. Y yo creo que no hay ningún carnaval como el de Villarrobledo en España principalmente por eso. Porque aquí el carnaval se mama. Aquí lo llevamos en las venas. Y eso es un orgullo y es lo que tenemos que defender siempre. Por otra parte, quiero felicitar al magnífico pregón que han redactado, han narrado, el Colegio Giner de los Ríos. Estoy especialmente contento porque con estos chicos de Quinto he compartido patio y aula. Por eso también, enhorabuena al Colegio Giner de los Ríos por ese magnífico pregón. Y por supuesto, a las dos máscaras de oro. Mirad, este año nos sentamos a pensar y decidimos una novedad, que era reconocer también el trabajo colectivo. Porque si hay algo en el carnaval de Villarrobledo es el trabajo de grupo, el trabajo a los colectivos de autoayuda, colectivos como comparsas, colectivos como colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Este año, perdón, la máscara de oro, la primera máscara de oro a título colectivo ha recaído en AFA, a los cuales os doy, evidentemente, la enhorabuena. Podía haber recaído en cualquier otro colectivo, pero hemos pensado en AFA porque, aparte, como te he dicho, Conchi, hace un momento, del trabajo diario que hacéis por las personas en esta ciudad y en la comarca, que es muy importante, vosotros fuisteis capaces de convertir ese día de las sevillanas en el orgullo manchego y hacéis una labor especial con esa comida solidaria. Por eso, os agradecemos lo que hacéis en carnaval. Y por ir terminando, José Caja, le dije el otro día, simplemente artista, artista. Y recae en él, pero recae en todo su equipo. Hay muy poca gente en esta ciudad que tenga tanto poder de convocatoria como tiene José Caja. Por esos vídeos, porque gracias a gente como tú, hacemos grande este carnaval, muchísimas gracias y enhorabuena por la máscara de oro que, como digo, es para él y para su equipo. Y sería injusto acabar sin reconocer el trabajo que hace la concejal de Cultura, el equipo de gobierno, por supuesto, los servicios de cultura, sin reconocer el trabajo que hacéis cada uno de vosotros desde vuestra casa, desde vuestra comparsa, en definitiva, en vuestra familia, porque lleváis, hoy comenzamos, pero llevamos muchos días, muchas semanas, incluso meses, pensando, maquinando de qué nos vamos a disfrazar y haciendo los trajes en cada uno de los colegios y las casas. Por eso, os agradezco enormemente que salgáis a la calle. Es momento de disfrutar. Tenemos diez días por delante. Y lo que toca ahora es no preocuparse nada más que de divertirnos, salir a la calle y de hacer este carnaval mucho más grande de lo que es. Y muchísimas gracias también a, ya por adelantado, policía local, guardia civil, sanitarios, a toda esa gente que vela por nuestra seguridad y para que los demás solamente tengamos en la cabeza el salir a la calle y divertirnos. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y podemos decir ya que queda inaugurado oficialmente el carnaval 2016. Pues oficialmente ya estamos de carnaval y ahora comenzamos con la fiesta y con la chirigota, Miguel. Bueno, pues ya estamos de carnaval. Ya han quedado inaugurados en este día tan especial que estamos disfrutando, porque hoy comienza el carnaval, porque son once días contándolos, evidentemente, en los que vamos a disfrutar muchísimo y seguimos disfrutando. No os marchéis, porque como dice Loli, tenemos una chirigota. Ellos son los vaya paquete, pero que este año se llaman los hombres de paja. ¡Abre escenario! A mí ya me han confesado, ahora que os confiesan a vosotros. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Hermano Latrigo Ahora quiero dedicar ... por Dios ... ¡Vamos ahí! No te hacen ni un reproche y te bordan los capachos. Y si sales una noche se quedan con los muchachos y me invitan a comer. Soy su yerno favorito y siempre pone potaje sabiendo que lo repito. Y luego saca el jamón, ella lo corta muy fino, a su hija le da el magro y a mí me suelta el tocino. ¿Por qué? Me quemanía la hija de puta, si ven que sufro ella disfruta y la carrona me quiere enterrar. Y yo no voy a meterme con la tía piojosa, no voy a decirle que es una murosa, que no me gusta a mí faltar. ¡Vamos! 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 Políticos y banqueros están siendo investigados, los tratan, los como arrateros, siendo ellos tan honrados, que nadan en la abundancia, están forrados de millones, de irse a vendimiar a Francia, y de rebuscar melones, de desahuciar de tu casa, por el bien de tus riñones, lo hacen pa' que no te amagues, a darle a los caballones, ellos se hinchan de marisco, se ponen ciegos de alcohol, pa' que no te pongas malo, que suba el colesterol, porque son buena gente esos cabrones, bien que se clavan los chubletones, con sus patatas muy bien aliñadas, y yo, no voy a acordarme de todos sus muertos, no vaya a ti aliarse un recuerdo, no vaya a darme una cona. Le hice yo una consulta al doctor Romera, con disimulo, mi amigo es que se ha metido un palo en el culo, y al pobre es que le da puro, y quiere que le respalde, porque está mal visto ese vicio suyo, siendo el alcalde, es que al pobre le ha anezado, el ojete encarnetiva, ay señor, tiene un ojete más grande, que el de la cooperativa, ay señor, mándele algo, que se le calme, me duele tanto que ya no aguanto, y es que no puedo ya ni sentarme, no se asuntió rata, y esa es el cepillo, y no se condones, que ya no hay chiquillos, sí, 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 y nos estamos quedando sin moradillos. Estaba metido en la sauna, estaba metido en la sauna con otro cura, tos humoroso, compañero del seminario del tomelloso, se giró y me guiñó un ojo, le dio un beso a la medalla, y yo viendo el percalme me fui pa'l rincón, me anudé la toalla, no veas que pedazo tranca tenía el tomellosero, ay señor, se la echaba por el hombro, parecía un butanero, ay señor, me echó el testillo, el muy canalla, me resistí todo lo que pude, pero al final tiré la toalla, no se asuntió rata, y esa es el cepillo, y no se condones, que ya no hay chiquillos, sí, 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 y nos estamos quedando sin moradillos. Para dedicar este siguiente paso doble a nosotros mismos, porque nos amamos, nos bendecimos y nos gustamos. Este va un homenaje a una acción que hacemos todos, y todas. Va por todos los días. Vamos allá. La chica es de la chica. La chica es de la que parts de la which it isáloga. . Mi tradición española, unos le llaman gallarda, otros le llaman macoga, lo del nombre es lo de menos, todo el mundo se la toca, se la cascan los monarcas, los plebellos y lacarios, todos tienen por igual. La mano llena de gallos, una buena paperuza, en enero o en agosto, no veas tú cómo te quedas, al sacarle los calotros, porque tú tienes eso cuando tú quieras, si hay gatillazo, nadie se entera, y a Provencio no tienes que ir para allá, así, evitarás el dolor de gaveta, los treinta días que dura la regla, y el verás calor dirá, para allá. Gracias. 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 Manuela. Se me inclina en primavera y por la luna llena llega otra. Manuela, Manuela, desde que llego a mi vida desde aquella tarde venga otra. Manuela, 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 tengo las cortinas diezas como un tas de mayonesa, que no veas que chorreados y que buenos ratos te da una Manuela. Como soy un maestro de la masturbación, le he dedicado a mi picha una canción. ¿Por qué eres tan hermosa y a la vez tan difícil? ¿Por qué te he machacado tanto y has seguido a mi vera? Yo te traté como a un jugué, como a un jugué.